Abolilla se llamaba el negro Y de la señorita Magui Seguido se enamoró Y de la señorita Magui Seguido se enamoró Magui era el deca del ramo Magui era el deca del ramo Y de la señorita se enamoró Y aunque negro fuera un englavo Eso nunca le importaba Y aunque negro fuera un englavo Eso nunca le importaba Abolilla le gustó Y Magui se enamoró Abolilla le gustó